Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados. Como verán, pues el tema de la plática es un poquito más como, pues general, no tanto académico. La verdad es que en un principio creímos que esta iba a poder ser presencial y pues que íbamos a poder, ¿no? Conocernos y hacerlo más como una plática con todos ustedes, más que pues una como sesión académica. O sea, entonces, dado que somos poquitos, sí me gustaría, si Lore, estás de acuerdo, pues que si se pueden ir presentando y, o sea, que me digan, pues si son fellows de nefro, de cirugía y en dónde están haciendo su, su fellow. No sé si podemos empezar. A mí me sale primero Angélica. Creo que puedes abrir tu micrófono. Está libre para que lo abren. Gracias. Hola, soy yo. Ah, sí, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha súper bien. Hola, soy Angélica. Soy escrita de trasplantes de la raza. ¿Es cirujana, doctora, usted? Sí, soy cirujana. Ok, este, luego está Nadia, me sale Nadia. Hola, sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿tú eres? ¿Elo ha escrito? Ah, soy compañera igual de Angélica y de Lorena. Ah, ya. Lorena me escuché, le estoy preguntando a todos. Este, ¿me sale Brenda? No sé, Brenda, sí. Ah, hola. ¿Ya, me ven, me ven? Sí, mucho gusto. Hola, soy cirujana de trasplante. Ahí también estoy con ellas. Sí, toda la banda. Oye, muchas mujeres. Está muy padre tu centro. Sí, la verdad es bien. Sí, Ramón, si nos compartes tú en dónde estás y qué haces. ¿O Jorge Manzanares? El doctor Manzanares siempre se conecta. Sí lo veo, pero bueno, a ver, le voy a quitar mi video también. Bien, este, Lionel, él es fellow, ¿ha escrito? Yo creo que él ya terminó, también siempre se conecta, Lionel. Pera, bueno, me sale Pera, no sé si se llama Pera, perdón. Hola, sí, soy Esperanza, soy cirujano de trasplantes, también ya terminé. Estoy en el Instituto Nacional de Pediatría. Ok, y luego me sale el doctor Flores, que también ya terminó. No hay fellow. Trasplante renal del Chávez, no sé quién se llama. No, entonces creo que hay muy pocos fellows, ¿verdad? Por no decir que de ninguna manera. Pero la mayoría son como que recién terminaron, que entraron de fellows y ya se quedaron. Ah, ya. Bueno, pues si quieres le doy, yo espero que no los aburra mucho, así mi plática, ¿no? Es, a ver, ahí va. No sé si ahí vean. Sí. Ok. Bueno, pues yo, o sea, me tocó a mí platicarles de competencias y destrezas que tiene uno que adquirí en el fellowship. La verdad es que, bueno, yo también soy cirujana, creo que la mayor parte de los que estamos aquí somos cirujanos. Entonces, pues vamos a abordar un poco la parte clínica y quirúrgica, el currículum que se tiene que alcanzar, que es tanto teórico como práctico, la certificación y pues el mercado laboral que nos enfrentamos. Entonces, una cosa importante que tenemos que distinguir, ¿no? Es que, pues hay diferentes programas, no todos los centros tienen todos los programas. Y que la realidad de nuestro país es que la mayor parte de los programas, otra vez, para donante renal, para donante vivo, para donante renal, donante vivo en adulto. Es decir, en realidad hay pocos centros, ¿no? Pues que están en la capacidad de entrenar a alguien para hígado, páncreas, intestino, útero y todas las cosas que se pueden hacer en trasplantes. Y que incluso, por ejemplo, la parte de HPV, ¿no? Que en otros países hay programas que también incluyen esto de alguna forma. En general, o sea, del lado derecho ven como las unidades que se tocan o que al menos teóricamente todos los fellows tienen que abordar, ¿no? O sea, la parte correspondiente tanto del laboral, siempre trasplante y protocolo antireceptor de hígado, riñón, páncreas, intestino, histocompatibilidad, el manejo de la inmunosupresión y de las complicaciones médico-quirúrgicas. Pero vaya, además de eso, pues todos tenemos que tener cierta noción de accesos de diálisis, ¿no? Cómo se maneja distribución y asignación en cada país, la cuestión de ética en el trasplante, etcétera. Si gustan comentar algo, interrumpirme donde sea, adelante también, ¿eh? Es importante que, pues en el programa en el que nos encontremos, ¿no? Pues haya, sea un programa, cuando nos estemos formando, pues académico, en el que existan sesiones de morbi-morta, en el que como personal en formación participemos activamente en comités de trasplante, sesiones anatomopatológicas. Y esto es importante porque, pues revisión de biopsias renales, de biopsias hepáticas, usualmente, pues no todos contamos con patólogos que estén familiarizados con el análisis de estas. Y no porque nosotros vayamos completamente a sustituirlos, pero si estamos expuestos en un centro, ¿no? A revisar, no sé, una vez a la semana biopsias renales o biopsias de hígado, pues es un conocimiento muy valioso que podemos llevar a donde sea que nos contratemos. Y obviamente, pues la parte de investigación que es muy importante tener siempre que estamos en formación. La realidad es que, o sea, en casi todos los países, el que uno esté expuesto a donante pediátrico, vivo, todas estas como cositas extras, ¿no? O sea, altamente, pacientes altamente sensibilizados, manejar colangio, dominó, cadenas. O sea, todo esto es un extra, digamos, de lo básico, ¿no? Que uno tiene que lograr como cirujano de trasplante en su formación. La realidad es que, o sea, todo esto tampoco es como tan frecuente, ¿no? Cuando salimos del entrenamiento. Pasando a la parte práctica, pues, o sea, si bien para la parte quirúrgica, ¿no? Pues es muy importante. También para la parte médica, entre más volumen de casos haya, pues obviamente a más complicaciones, tanto médicas como quirúrgicas, más experiencia y cómo manejar a los pacientes, a los pacientes tendremos. En el país, pues desgraciadamente no está tan regulado, ¿no? O sea, número de casos, cómo se evalúa, etcétera, etcétera. Pero usualmente es importante que nos fijemos, bueno, ¿cuántos casos tiene el centro? ¿Cuántos kilos hay? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que si el centro hace 50 hígados, si lo dividimos entre cuatro fellows, pues no es lo mismo con un centro que haga 100 hígados, que se dividan entre dos fellows, uno por año. En esta tabla lo que ustedes pueden ver es el volumen que se requiere como para certificación en cada órgano en Estados Unidos. Es importante recalcar que no todos los programas certifican para todos. O sea, estos son los requisitos del fellow, pero como programa también los programas tienen que presentar ante el organismo que certifica, pues si están en capacidad de formar gente en esa área. La otra cosa importante es que, pues cuando hay un trasplante, usualmente la parte quirúrgica, ¿no? Pues llevamos un log de casos y ponemos aquí, ¿no? Pues aquí en el hígado entré como primer ayudante o segundo, tal. Y es importante que, o sea, solamente un fellow, una persona en formación puede hacerse, o sea, atribuirse ese caso o meterlo como parte de su aprendizaje. De forma tal que, pues obviamente si entramos, ¿no? O sea, tres fellows a un riñón, pues no necesariamente significa que estemos adquiriendo ni las estresadas, o sea, quirúrgicas, ni el conocimiento que se supone que tenemos que estar obteniendo. La realidad es que, y pues digo, yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? O sea, el dominio de la técnica quirúrgica como tal, pues debe ser rápido. Todos ya somos cirujanos generales en su mayoría. Y es una parte, o sea, sin hacerla menos, es una parte pequeña de todo lo que implica hacer un protocolo y etcétera, cuidar al paciente, ¿no? Para que se le pueda trasplantar. De forma tal que es importante que la parte quirúrgica, digamos, se domine rápidamente para que en los años que tenemos de estar en formación, pues obtengamos toda la parte de protocolizar, seguimiento, compatibilidad, manejo médico, que tenemos que también adquirir durante nuestra, pues nuestra formación. En la cuestión de la certificación, usualmente los programas hacen una evaluación semestral con un proceso de certificación final que realiza solo un organismo por país. La verdad es que, pues actualmente en nuestro país, ¿no? Nos puede certificar, pues al parecer cirugía general, también urología, desconozco si hay alguna otra, pues especialidad que esté certificando, ¿no? Como cirujano de trasplante. Anquio, creo, ¿no? Creo que anquio. Es un problema vascular, la verdad es que no está segura, pero es un problema, me explico, porque, o sea, digo, todos ustedes que están en centros, pues grandes, académicos, que hacen trasplante, pues saben que hacer un trasplante, pues lo de menos es pegar el uretero, ¿no? Por supuesto que lo pueda hacer un urologo, etcétera. O sea, es todo lo que hay antes y después del evento quirúrgico, pues lo que hace la diferencia de, o sea, lo que tenemos que buscar como personal en formación, aspirar a poder, ¿no? Ejercer de una forma más completa. Pero, pues bueno, o sea, tristemente, ¿cuál es la realidad, no? O sea, a la gente le preguntas, oye, ¿necesitas un cirujano de trasplante? De repente todo el mundo dice que no, ¿no? O sea, ¿compara qué? O sea, pero pues si ni trasplantes hacen. La verdad es que la necesidad, todos sabemos que es grande, ¿no? O sea, existe, pero desgraciadamente, pues hay un pobre reconocimiento por parte de las autoridades de la necesidad de tener, o sea, a estos especialistas, pues tanto médicos como quirúrgicos altamente entrenados. ¿Por qué? Porque es más fácil decirle a las autoridades, ¿sabes qué? Necesitamos gínecos, ¿no? O sea, es muy claro que se necesitan pediatras, pero de pronto, o sea, un cirujano de trasplante es como que no es tan claro de transmitir. A esto sumamos que la realidad es que no contamos con cédula profesional, ¿no? No importa si nos hayamos ido a China, al otro lado del mundo, a cinco países, al final del día no contamos con una cédula profesional que avale esa formación extra que tenemos. Entonces, pues digo, yo no sé cómo estén contratados ustedes en sus instituciones, pero nos contratan, o sea, ¿a cuántos realmente nos contratan como cirujano general? ¿Y a cuántos como cirujanos de trasplante? Sabes que la plaza como cirujanos de trasplante ni siquiera existe. Entonces, sí, sí es importante que se detecten como, ¿no? O sea, o que temprano en nuestra formación, pues, sepamos que eso es a lo que nos vamos a enfrentar. Y que cuando salgamos también, pues, que va a ser muy diferente que nos integremos a un programa ya consolidado versus un programa que inicia o se reactiva. porque, pues, todas estas cosas también nos hablarán, ¿no? Pues, de que, o sea, la situación del programa, de con cuánto equipo contamos, tanto material, o sea, recurso humano como recurso material. Y en muchas ocasiones la verdad es que llegamos y nos damos cuenta que el equipo, pues, soy yo cirujano y la coordinadora quizá, ¿no? O sea, son dos personas, ¿no? No es como todo el equipo de esta institución en la que quizá nos formamos como fellows. De ahí la importancia de que la formación sea integral y se logre, ¿no? O sea, abarcar más allá de la cuestión quirúrgica, pues, toda la cuestión médica y administrativa que implica el trasplante. Y, pues, nada más. Yo no sé si alguno de ustedes quisiera compartir algo. La verdad es que, como les decía, pues, yo creo que es una platica que estaba, pues, más pensada como para, ¿no?, presencial y platicar. Pero veo que, pues, muchos ya están ejerciendo igual, ¿no? O sea, ya están contratados como cirujanos. No sé si quisieran compartir, ¿no? O sea, pues, ¿a qué se enfrentaron o qué sintieron en su pelo que les faltó? Bueno, no sé si todavía está Brenda. Brenda está llevando la parte como de la destreza del, digamos, como esto de hacer como los modelos en guantes y todo eso, o sea, para hacer las anastomosis. Pero creo que Brenda ya se fue. Sí, ya no va, Brenda. Ya se fue. Sí, pero ella está llevando todo ese programa, ¿no? De que, o sea, a lo mejor, como no, como dices, el número de casos, no, pues, no es el mismo. No se puede equiparar a lo que hacen en Estados Unidos. Pues, creo que es una buena estrategia, ¿no? Hacer, pues, a lo mejor estos modelos inanimados y también a veces usar los, estos, pues, los vasos sanguíneos que llegan a quedar. Y eso, digo, no es como la solución, ¿no? Al problema, pero sí, sí, creo que sí ayuda. Sí, es que lo platicamos, o sea, justo la cuestión, ¿no? Técnica tiene que resolverse rápido para poder, o sea, afrontar todas las demás. La verdad es que yo creo que una estrategia que está poco, poco explotada en el país, o sea, no vamos a hacer el volumen, ¿no? O sea, no vamos a hacer todos, 200 donantes vivos, no creo que vayamos a vivir para eso. Pero, o sea, creo que una buena estrategia sería que no estamos utilizando tanto, digo, ya ahora que somos más centros, o sea, podríamos hacer, ¿sabes? Como rotación de fellows, así como, ¿sabes qué? Pues, en mi centro no tengo tanto pediátrico, pero en el tuyo metes, oye, ¿no? O sea, te pareces y cuando, porque también, no, a veces es que realmente no tenemos como tanto volumen, bueno, quizá el INP y estas, bueno, el GIM, estas cosas, decir, ¿sabes qué? Va a ir a rotar contigo un mes, ¿no? O cuando haya caso, háblale, o cosas así. Sí, creo que en anestesia trasplante se está logrando un poco más en el país, supongo que es más fácil, no sé, o sea, ¿sabes? Como solo va el fellow de anestesia a varios hospitales y etcétera. Obviamente, ¿no? Pues para fellow quirúrgico necesitas que se lave y quizás otro proceso. Pero vaya, yo creo que esa es una estrategia que podemos empezar a explotar. O sea, tú estás en la raza, metes más riñones, ¿no? Y sabes que te voy a mandar a mi fellow que es tiempo, si tú tienes más hígado, etcétera. Y de cierta forma buscar que se esté expuesto al número de casos, si bien no en una institución, ¿no? O sea, juntando varias, yo creo que podría ser una cosa que podemos explotar o explorar. Aquí nos está diciendo Salvador López, que es nuestro fellow, si es fellow, que no es mala idea rotar. Incluso lo hacen en otros fellows que no son de trasplante. Pues sí, eso es cierto. Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que es una cuestión que desgraciadamente, pues ahora sí que nuestra área no ha crecido, ¿no? Como nos gusta, nos gusta ya. Estamos ahorita justo en esa generación en la que, pues, no estamos tan viejos para poder todavía hacer algo a largo plazo. Pero por muchos años solo era un centro, ¿no? O sea, entonces es como, pues, ¿a dónde rotas, no? O sea, si no más no hay, o es en otro estado. O, pues, obviamente pedirle al fellow que, ¿no? Que se desplace, renta, etcétera, pues implica ya otras cuestiones. Pero yo creo que sí podemos, pues, ¿no? Explorarlo para ver eso. Decir, oye, mi centro sí, ¿no? O cuántos fellows tienes, te aviso cuando tenga, qué sé yo, procuración, hígado, tal, ¿no? Y se gestiona que vaya. Sí, a lo mejor que no sea como una rotación oficial porque, pues, es difícil a veces empatar a todos los centros. Pero que aquí estemos abiertos, ¿no? Esa posibilidad de que quien esté interesado, como dice, si no afecta el horario, pues sí que pueda, que se puedan desplazar. Claro. Sí, sí, sí. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Alguien que, algún fellow que tenga alguna idea, inquietud? No sé, tú los conoces más. Siento que el único fellow es Salvador, el día de hoy. Salvador. Ah, entonces, que Salvador pida. Tienes a todos los inscritos. También no sé si Carlos Flores quisiera comentar algo que lo veo que está conectado. Aquí está. Acá, creo que por lo pronto... Justo estaba escribiéndoles hola a todos. Yo creo que, como puse ahorita en el chat, ¿sí me oyen bien? Sí, sí me oyen bien. Ya. Yo creo que no hay ningún centro en el país que, por lo menos para el tema de hígado, páncreas, pulmón, corazón, tengamos los volúmenes suficientes para garantizar la, pues, la adecuada educación de los fellows. Pero, aparte de que me gusta la idea que comenta Pilar y ustedes de derrotarlos a los chicos, pues yo creo que así como hacía en su momento el profesor Bismuth y en los esfuerzos de ir rotándolos internacionalmente sobre centros que sí sabemos que tienen ahora sí que la casuística, ¿no? Porque de otra manera, ya podemos hacer aquí modelos animales, inanimados, que si la traque del pollo, si la ilíaca del cerdo. Vaya, que todos nos podemos imaginar cómo podemos mejorar las habilidades y destrezas, pero yo creo que ya lo que estamos queriendo hacer por lo pronto de este lado del Issste es hacer un, así como también nutrición, me parece, con algunos otros países que ya tienen demostrado avance, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? Ojalá y un día nos toque mirar que siquiera estamos como los argentinos o los brasileños, ¿no? O sea, sin ser muy aspiracionistas, que eso no está de moda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues bueno, yo creo que aquí, por lo menos por parte del Hospital La Raza, pues sí, estamos abiertos a... O sea, lo que más hacemos sí es donante vivo y, o sea, estamos abiertos a que puedan asistir y, pues sí, Gado, pues vamos intentando subir números, pero pues sí es cierto, o sea, tampoco hemos alcanzado como un número así muy... como el que quisiéramos. Ahí viene Brenda, ella se conectó, Brenda. Sí, no, yo creo que eso es importante, o sea, como dice el doctor Flores, o sea, sí ser como conscientes de nuestra realidad y pues transmitirla... Nosotros no tenemos fellows, tenemos acaso presidentes de cirugía general, pero pues transmitirles eso, ¿no? O sea, ser bien claros en la cuestión de, obviamente, no, pues hemos trabajado, hay esfuerzo, etcétera, pero pues que no se confunda de pronto con una cuestión de, ah, no, o sea, hay volumen, porque la realidad es que no hay suficiente volumen, ¿no? Aquí el saludador pregunta, otro tema importante es lo de la cédula. Sí, la verdad es que como les dije, pues cédula no hay, creo, o sea, eso se ha discutido en la Sociedad Mexicana de Transplantes, y pues Lore también seguro, ¿no? O sea, sabes, en más de un foro, el que se haga una cédula implica que, me parece que el hospital o alguien tiene que pagar. Entonces, cuando el curso está como alta especialidad, entonces no le genera un gasto a la institución o a la universidad a quien corresponda. De forma tal que, pues, o sea, o así que el interés por obtener cédula, pues es del gremio, me explico, o sea, somos nosotros quienes tienen que estar empujando esa parte. Se ha estado trabajando mucho. La doctora Mara Medeiros, que actualmente es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, la doctora Alverú, etcétera, la trabaja en su momento, no pasó. Ahorita me parece que otra vez está en revisión y que se va, pues parece que está avanzando, no es un hecho, pero sí ya está como en revisión para la cuestión de riñón. O sea, que también es otra cosa, digamos, la vez pasada. O sea, sí es bien importante que, pues, digamos, oye, ¿sabes qué? O sea, muchos de los que están aquí, no sé, supongo que son cirujanos generales, ¿no? O sea, que la formación que tienen es diferente o que tenemos, pues, es diferente que la de un neurólogo, la de un vascular, etcétera. Entonces, pues, al final del día yo creo que es como, pues, sí parte de nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, involucrarnos y exigir, pues, lo que creemos que merece, el reconocimiento del trabajo que realizamos. Sí, así es. Brenda, no sé si nos puedas comentar algo de las dinámicas que haces en modelos inanimados para la parte quirúrgica. Sí, claro. Bueno, acá nosotros en el hospital hemos tratado de incentivar un poco a los residentes, más que nada en la parte técnica, ¿no? Con talleres quirúrgicos empezamos con cosas materiales, cosas sencillas, guantes, suturas, para que ellos vayan viendo su calidad de manejo de los tejidos y la calidad de suturas que están haciendo, porque no es lo mismo que duren un año viéndonos dando dos, tres puntitos a que terminen haciendo realmente una anastomosis completa, ¿no? No es lo mismo. Y ha pasado que hay fellows que terminan y sí están en un área que pueden iniciar el trasplante en sus hospitales y han tenido muchas dificultades. Entonces, hemos querido avanzar en esta parte de darles talleres más quirúrgicos para que vayan teniendo esa habilidad y cambiar ese chip de la rudeza del cirujano general a la habilidad vascular combinada con cirugía general de lo que es un cirujano de trasplante. Creo al momento, bueno, así tal cual una encuesta de retroalimentación por parte de los alumnos no la he realizado, no la hemos realizado, pero verbalmente muchos me han comentado que les está funcionando que les ha sido favorable, pues, ¿no? Les insisto mucho en que todo cirujano debe tener su entrenamiento constante, independientemente de que sea en algún centro que ellos deben de tener un entrenamiento en casa. Es como estar estudiando, es como agarrar un libro y estarlo haciendo. Entonces, lo tienen que hacer rutinariamente si no se pierde la habilidad, porque esto es como todo, ¿no? Tiene cirugías muy seguido, pero de repente está parado como esto fue de la pandemia. Entonces, y múltiples circunstancias que ocurren, faltas de presupuestos, bueno, infinidad de excusas que puede haber que las cirugías se vayan parando, pero eso no quiere decir que el cirujano deje de ejercitar esa habilidad quirúrgica. También les insisto mucho que deben complementarse con algunos otros tipos como cirugía microvascular, acostumbrarse a utilizar lupas. O sea, hay muchísimas cosas que nos complementan y no solo es para el cirujano de trasplante, es para todo tipo de cirujano. Todos debemos de aprender a utilizar lupas, todos debemos tener esa habilidad quirúrgica y estarla, pues, si no es en cantidad, es en calidad. No sé si me estoy explicando de forma adecuada, ¿no? Entonces, que las cosas que hagamos, las hagamos bien. Y bueno, es algo que tiene poco tiempo que estoy haciendo con los residentes ahora en el hospital de especialidades. En el otro hospital donde estaba previamente, también lo hacía con los residentes, pero eran más técnicas de la paroscopía. Pero creo que eso es algo que no se debe perder en toda la vida útil de un cirujano. Debemos de tener nuestro moldear, moldearnos constantemente a los cirujanos. Y les voy a ser francas, yo les explico a los residentes que hay veces que pobrecitos están súper cansados, que quieren estar haciendo otras cosas y de repente que uno le diga y le llegue y siéntense, pero seamos honestos. En otros lados, esto tiene un costo. Entonces, es parte de que el cirujano esté consciente de que su entrenamiento tiene que ser constante y aparte, cuesta. Cuesta dinero, cuesta trabajo, ¿no? Al fin de cuentas, los comentarios de forma verbal todos han sido muy positivos, entonces, pues yo espero que esto nos ayude a darle forma también al área de trasplante. Gracias, Ana. Bueno. Pues sí, yo creo que nada más como terminando de aterrizar a lo mejor ya como conclusiones, pues sí, establecer esta comunicación entre hospitales y que sepan que está abierta la posibilidad de rotar, como le decimos, a lo mejor no que se les dé una constancia para que digan que se iban rotar a un hospital, pero sí por lo menos que conozcan las formas de trabajar de todos los hospitales. Entonces aquí, como vimos, ya la mayoría somos como adscritos, hay algunos que son adscritos recién egresados, pero bueno, eventualmente van a tener sus fellows y pues estarlos involucrando en estos grupos, ¿no? para que haya la comunicación y puedas seguir el apoyo entre todos y seguir con la formación, ¿no? Como dice Brenda, ¿no? A veces ya terminamos pero hay cosas que no nos tocó ver, pues ir a otro hospital y verlas, ¿no? También yo creo que estaría muy bien. No sé, Pili, si tienes algún otro comentario. No, Daniel, Daniel tiene alzado la mano, no sé si... Ah, ok, perdón, es que como estoy en el celular, pero sí, adelante, Daniel. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo creo que sí hacer comentarios muy puntuales a la presentación de Pilar y están dirigidos a la experiencia primero en otras especialidades, ¿no? O sea, la realidad es que el entrenamiento de un cirujano en la segunda especialidad en el fellowship es un entrenamiento de un mayor volumen que el volumen real que va a tener incluso como adscrito, ¿no? O sea, como fellow operas todos los casos, todos los días, y estás de guardia todo el tiempo y todas las procuraciones, todos los riñones, todos los hígados, todos los páncreas y de repente incluso yo lo vi con mis adscritos jóvenes en la mayo, o sea, había un adscrito que era su primer año y se veía que el cuate quería operar más, ¿no? Pero, o sea, en todo el año hizo cinco hígados. Entonces, lo que está estudiado precisamente por esa observación, porque él se quedó en un centro que hace 110, 120 hígados al año y él mismo, como son varios cirujanos, por azares del destino, las guardias y las cosas, terminó haciendo cinco hígados el primer año. Entonces, esa observación hizo que se analizaran todos estos estudios de centro de alto volumen y resultados mejores que los de bajo volumen y todas estas cosas que en realidad son pura parafernalia y ánimo de que hospitales grandes jalen más casos porque es hasta publicitario en Estados Unidos. O sea, en realidad lo que se estudió de un punto de vista académico y científico fue, bueno, pero ¿cómo le va a los pacientes de estos fellows que se entrenaron en centros de alto volumen y que luego vienen a un centro que es de bajo volumen? Porque al final de cuentas es la misma transición. Es la transición del fellow que está operando todos los hígados del año, 100 hígados en un año así como loco y de repente está adscrito y opera 5 o 6. Pues resulta que esos resultados de los pacientes del fellow entrenado en un centro de alto volumen se traslapan y se transmiten a cuando pasa un centro de bajo volumen. Sus resultados siguen siendo buenos como los eran cuando estaban en un centro de alto volumen porque sigue siendo la misma persona y porque ya tiene un entrenamiento establecido. Entonces, ahora sí que no hay que hacerle el feo a iniciar un centro nuevo, no hay que hacerle el feo a llegar a un centro de bajo volumen porque se puede ayudar a más pacientes que quedándose 25 personas en un centro de alto volumen. Se puede transmitir a esos centros de menor volumen y ayudar a más gente y está bastante bien estudiado que los pacientes prefieren atenderse en sus lugares de origen a viajar a centros que están en otros estados. Eso está estudiado incluso en cáncer, en trasplante, en diferentes enfermedades. O sea, los pacientes cuando se les preguntan oye, ¿te quieres atender en el centro estatal o en el centro local o te quieres ir al gran centro académico que está a tres estados de distancia? Los pacientes, el 80% o 70%, dependiendo del estudio, dice, yo me prefiero quedar acá. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que para incrementar el número de pacientes que se atienden, se creen centros en lugares en los que no hay centros ahora. Mi segundo punto es que el aspecto técnico quirúrgico es el primer paso del entrenamiento. O sea, para ser cirujano de trasplante tienes que saber hacer la cirugía, pero ese es tu primer paso. O sea, ya que sabes hacer la cirugía, tienes que realmente dedicarle la mayor parte del tiempo a tu fellowship a todo lo demás. O sea, aprender a valorar a quién hay que operar y a valorar a cuándo hay que operarlos y valorar donantes cadavéricos, valorar donantes vivos y de verdad saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Pero la parte técnica de cómo hacer X o Y cosa tiene que ser el primer eslabón de la cadena. O sea, no puedes dedicarle dos años o tres años a aprender a hacer una parte técnica porque no somos técnicos, somos especialistas quirúrgicos. Mi tercer punto es que hay un filósofo alemán que se llama Ludwig Pittgenstein que lo que ese cuate decía es que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. O sea, los límites de mi vocabulario son los límites que tengo para poderme expresar. Y yo creo que eso se transmite muy bien en la interpretación de los estudios de imagen para los cirujanos. O sea, nuestra capacidad como habilidad de ver lo que hay en una tomografía en el caso de trasplante hepático, pancreático, cirugías de hígado, recepciones de páncreas y todo este tipo de cirugías. O sea, los límites de lo que tú tienes la capacidad de ver en un estudio de imagen axial es el límite que tienes de acción como cirujano. O sea, no puedes pensar que vas a hacer grandes reconstrucciones arteriales, venosas, biliares y de otro tipo si no tienes esa capacidad desarrollada de convertir la imagen en dos dimensiones en un plano tridimensional. O sea, necesitas desarrollar eso y eso es como un músculo y lo tienes que hacer y hacer y ver y ver y ver y ver y ver para poder realmente llegar a transmitir eso a una actividad quirúrgica. O sea, no puedes ser donante vivo si no estás viendo y viendo y viendo las imágenes de los donantes vivos. Y mi cuarto punto es que otra habilidad a desarrollar durante el fellowship que la verdad es que ningún cirujano quiere hacer porque es aburrido y porque no es operar es rotar en laboratorios de histocompatibilidad como ya lo dijo Pilar en su plática pero yo quiero enfatizar ese punto. O sea, la verdad es que una vez que entiendes lo que se debe de hacer en ese laboratorio te parece sumamente sencillo pero cuando se te presenta 10 páginas con un montón de números y letras y diferentes maneras de llamarle a la misma cosa mucha gente se abruma y no sabe de lo que le están hablando y cree que es algo que tiene un trasfondo científico indescifrable y en realidad hay que dedicarle quizás una semana dos semanas estar ahí a leerlo a entenderlo y ver cómo lo hacen y cómo se interpreta para tener esa habilidad toda la vida o sea, es dedicarle unas dos semanas verdadera y genuinamente a estudiar y a estar en el laboratorio viendo cómo se hace y cómo se interpreta para tener el beneficio de toda la vida y poder realmente trasplantar a pacientes altamente sensibilizados o sea, porque no es ningún misterio o sea, todo esto de hacerles plasmaféresis rituximab y cosas excesivas si no tienes un buen laboratorio de extocompatibilidad y una buena interpretación de esos estudios por más plasmaféresis que hagas y por más anticuerpos que les des pues no vas a tener un programa exitoso eso es todo lo que yo quería decir muchas gracias ok muchas gracias de acuerdo Brenda ¿tenías la mano levantada? no ya está sí sí, sí, así es pero también bueno, ya lo dijo Daniel quería complementar esa parte yo creo que después de la habilidad quirúrgica que hacen los residentes y después se continúa a lo largo del tiempo lo más importante es como toda la cirugía ¿no? debes saber cuáles son las indicaciones a quién operar y a quién no y yo creo que esto ya es como algo más personal ya es momento de que empecemos a tomar las riendas otra vez los cirujanos de la vida en general hay muchos centros en los que el cirujano toma las decisiones les da el seguimiento les da la consulta a estos pacientes hay otros centros en los que solo los opera y se van a nefrología ¿no? entonces eso también no es de mucha ayuda si tú quieres seguir tu vida laboral en el área de trasplante debes de darle más seguimiento a tus pacientes y debes saber de lo que estás hablando ¿no? y yo creo que es complementación a lo que ya comentaron previamente gracias bueno no veo más manos levantadas ¿alguien más quisiera comentar algo? ok bueno pues si no hay más comentarios pues este damos por terminada la sesión este y Daniel ¿quieres comentar algo más? no ¿verdad? ya no ok está bien gracias damos por terminada la sesión esta sesión recuerden que va a quedar grabada en YouTube de todas formas y nos falta otra sesión más que ya sería la sesión de clausura estamos buscando que la siguiente sesión sea presencial pues ya estamos ahí también a expensas de los apoyos ¿verdad? pero sí la idea es que la siguiente sea ya presencial la del cierre y pues muchas gracias Pili por la plática y gracias a todos por sus comentarios nos vemos chato bye gracias bye adiós bye 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 Gracias.